Bueno, está claro que el sitio habla por sí solo. Este es el lago Paimú, está al lado del lago Huachulafquen, hemos venido hasta aquí andando. Dormimos esta noche en Junín de los Andes, que está en la provincia de Neuquén, son muchos nombres pero importantes. Vinimos en coche y hemos dejado el coche como a tres horas caminando y hemos llegado hasta aquí. Estamos solos y realmente esto es absolutamente maravilloso.